En el video del Papa de Octubre, Francisco pide a todas las personas ser discípulos misioneros en la vida cotidiana, en el trabajo del día a día, dando testimonio del encuentro con Jesús y viviendo con sabor a Evangelio. La intención de este mes se centra en este tema cuando está por comenzar el camino sinodal de la Iglesia, una llamada a caminar juntos, dijo el Papa, como pueblo de Dios, peregrino y misionero. En Octubre se celebra también la Jornada Mundial de las Misiones, de ahí que la intención de oración que el Pontífice confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa es la de profundizar en la naturaleza evangelizadora de la Iglesia y nos llama a todos a ser justamente discípulos misioneros. Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas, el trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. El Papa nos pide que recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida. Nos dice que recordemos que la misión no es proselitismo, sino que se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa, el sembrador nueva evangelización.